Hemos comenzado ya semanas atrás con las diversas reuniones que van teniendo los funcionarios de nuestra gestión con las personas que ha encargado INES para las diferentes áreas. Y hoy tuvimos una charla interiorizándola de nuestra parte en todos los aspectos que hacen a la gestión y evacuando todas las dudas que pueda tener INES. Obviamente, como lo dije desde un principio y públicamente, nosotros nos ponemos absolutamente a disposición para que este proceso de transición sea transparente, realizado con responsabilidad, que ellos puedan tener toda la información que necesitan tener y, por supuesto, tendrán nuestra colaboración para que lleven adelante una gestión de la mejor manera posible. Yo les deseo la mejor de las suertes, tanto para ella, para el gobernador electo, para que los yohanos tengamos un mejor bienestar, mejor calidad de vida y que podamos estar tranquilos, que es muy importante. Esta obra se termina con el fin de la gestión de insula. Y también hemos querido visitar estas obras que le va a tocar inaugurar a INES, seguramente, que son dos obras importantes. Bueno, estaríamos invitados. Por supuesto. Que son dos obras muy importantes para la ciudad. Esta que estamos recorriendo ahora, que es una obra que abarca desde la rotonda del Chacho, en Circunvalación y Ortiz de Ocampo, hasta Luis Barnet, que se había comenzado un tiempo atrás, pero que recién ahora se puede terminar a raíz del financiamiento nacional, porque esta es una obra que está completamente financiada por el gobierno nacional. Y que tiende, fundamentalmente, a evitar la inundabilidad crónica que venía teniendo en esta parte de la ciudad cada vez que se produce una lluvia. Con los inconvenientes que eso acarrea para el tránsito, que es abundante hacia la zona sur. Entonces, es una obra que comprende la nivelación del terreno, la construcción de una canalización para que escurra de mejor manera el agua, el hormigonado completo de la rotonda del Chacho, para que no se produzcan como ocurría habitualmente después de una lluvia, la cantidad de sedimentación que ahí quedaba, que era muy peligrosa para las motos y también para los autos, por supuesto. Bueno, es una obra muy, muy importante para este sector de la ciudad. Y la otra obra que hemos recorrido, que también queda lista seguramente en los próximos meses, porque esa se hace por administración exclusivamente y con fondos exclusivamente municipales, que es la nueva feria o el nuevo predio ferial que va a tener el municipio de Capital. Ese predio ferial previsto no solamente para la feria del productor y consumidor de los días sábados, sino para toda feria que se realice, las ferias artesanales y movimientos culturales, institucionales. Es un predio muy grande que es la Plaza del Sentinela, que está ubicado al costado del arco de entrada de la ciudad, que hoy ya no es la entrada, hoy ya es el medio de la ciudad, que es un lugar que va a tener mucha actividad cultural, mucha actividad económica, mucha actividad social, y que va a quedar muy lindo una vez que esté terminado, no completamente iluminado. También es una obra que le va a tocar inaugurar la nueva gestión. Para nosotros es motivo de orgullo haber desarrollado durante toda nuestra gestión una gran cantidad de obras y terminar la gestión haciendo obras. ¿Queda en marcha el proyecto de la 1 de marzo, donde ahí en la vieja estación se iba a convertir en una feria permanente y otras obras complementarias? Bueno, eso es algo que tendrá que desarrollar la nueva gestión de acuerdo a la planificación que tenga. Pero bueno, ese es el corazón mismo del casco antiguo de la ciudad, que seguramente tendrá que seguir siendo trabajado, por supuesto. ¿Sobre el resto de obras que quedan pendientes, qué nos puede decir? Bueno, en realidad estas son las únicas obras que quedan pendientes. Le tocará también inaugurar a la nueva gestión el nuevo, el bar que está por el 1 de marzo frente del Hospital de la Madre y del Niño, que el proceso de concesión ya se desarrolló, todo lo demás, pero bueno, hay una parte que la tiene que hacer la parte privada, que seguramente va a estar listo antes del fin de año. Pero todas las demás obras ya están terminadas, hemos podido, gracias a Dios, y yo soy un agradecido de la vida, y a todos los que nos han ayudado para poder hacerlo, principalmente las grandes obras que hemos hecho en la ciudad, que han sido completamente financiadas por el Gobierno Nacional, y yo en este sentido, bueno, se lo expresaba hace un momento a Inés, tengo un agradecimiento muy especial, especialmente con el Ministro de Interior, no con el Señor Ministro de Interior, con Rogelio Frigerio, que ha sido la persona con la cual hemos tenido permanentemente contacto y hemos desarrollado una gestión que nos ha permitido transformar a la ciudad. De él estoy muy agradecido, por supuesto, del Presidente también, pero fundamentalmente de la persona con la cual he tenido el contacto personal y político. Intendente, ¿tuvo la oportunidad de presentarle números a la Intendenta de Lesta? Sí, 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 hemos estado hablando profundamente acerca de la realidad dura, difícil que tiene el municipio. Yo espero, ansío y estoy absolutamente seguro que no le va a pasar a ella lo que nos ha pasado a nosotros. Somos el único municipio, lo he reiterado constantemente, por desgracia, que hace más de dos años que no recibimos un solo peso del Gobierno Provincial para gasto de funcionamiento. Yo no creo que ningún intendente del país haya tenido que sufrir lo que sufrimos nosotros, ni que haya podido aguantar lo que aguantamos nosotros. La verdad es que no se lo deseo a nadie. Yo espero que el próximo gobernador le envíe al municipio de Capital los recursos que le corresponden. Le comentaba a Inés que la deuda total expresada en moneda constante la vamos a estar bajando hacia el final de nuestra gestión en un 20% aproximadamente, la que recibimos nosotros a la que trasladamos a ella. Pero además tenemos en el haber una suma muy importante. ¿Por qué? Porque la provincia nos lleva incautados hasta este momento más de 400 millones de pesos. ¿Cuál es la deuda del municipio? Que si hubiera, que si le transfirieran como le corresponde al municipio de Capital la plata que tiene la provincia guardada, paga con la mitad, paga completamente toda la deuda que tiene el municipio. Y con la otra mitad puede desarrollar su gestión. Ojalá que así ocurra porque legalmente corresponde, porque institucionalmente corresponde, porque jurídicamente corresponde, pero además porque sería devolverle al vecino de Capital los fondos con los cuales provincia se quedó. Entonces eso sería muy importante. Yo entiendo que existe la mejor buena voluntad del gobernador electo de poder avanzar y trabajar en forma conjunta con el municipio de Capital, más allá de que sean diferentes partidos políticos. Yo espero que así sea, yo ansío que así sea para que nadie le vaya bien en su gestión, para que los capitalinos estemos mejor y más tranquilos todos. Ahora, intendente, las cuentas están en rojo, digamos, cuando lo reciba ellos, ¿sino un peso el municipio? Solamente con la recaudación propia, porque la provincia no nos manda un peso. Yo espero que el día a día que ella suma, le manden la plata que no nos mandan. Ya nos dijeron que nosotros, mientras estemos, no nos van a mandar nada. ¿Cuál es la deuda del municipio? Pero es una cuestión personal, indudablemente una cuestión personal, ya una persecución, indudablemente, contra mí. Pero bueno, yo espero que esto se termine. Ya se termina, ya el 10 de diciembre nos vamos, asumo una nueva gestión y yo espero que ellos la puedan regularizar rápidamente.